Buenos días amigos, otro día y ahora voy a preparar el desayuno para Melissa y para mi suegra, para nosotros amigos. Y Roshan quiere ayudar para preparar este omelette. Voy a preparar el desayuno y para desayuno amigos voy a preparar un guiso de beans, no sé en español como es el nombre, en inglés es beans, voy a preparar esto y con arroz. Nada más amigos, yo un poco estoy preocupado para Melissa y para mi suegra, pero Dios sabe todo, Dios va a cuidar por eso. A las tres abajo acá, abajo mi, Roshan y mi suegro, las tres cuidando, usan mascarilla. La de Roshan no puede usar mascarilla, pero mantener la distancia. Y ahora mira. ANDRESA ANDRESA Haciendo huevo duro y sopa para el almuerzo. Amigos, estás haciendo un guiso de pollo para el almuerzo. Simple, muy simple y rápido. Papi, Rushi, ¿dónde? ¿Dónde está Lara? Hoy sí que ha sido un día un poco más complicadito. Esta presión en el pecho no ha parado y toso y sí se me va un poco el aire. Me estoy midiendo la saturación, estoy en 98, felizmente. No entiendo esa sensación de falta de aire, pero tengo saturación de 98. Bueno, intento descansar, pero no consigo el sueño porque no me siento tranquila. Descanso, sí, me quedo echada. Y la fiebre me ha bajado, pero sigo sudando. Ya ahorita estoy en 37, yo no estoy en 38. Y bueno, vamos a ver. Hoy sí tuve un bajo y ahora en la noche también de nuevo me siento bastante débil. El médico no me ha contestado. Creo que está ocupado. Vamos a ver, de repente me contesta más tarde. No sé. Voy a ver, voy a preguntar. Voy a seguir. Bueno. Muchos me dicen que sí, que la segunda semana es más difícil los síntomas. Y sí, tienen razón. De un momento a otro empezaron estos síntomas nuevos. Me puse esta colcha y me tapó aquí. Con esto ya se enfrió. Bueno, esto es eucalipto y a su madre. La verdad es que inhalas, pero por momentos no lo aguanto porque como me falta el aire un poco. Pero hoy día lo aguanté un poquito. Hoy día a pesar de que estoy como que con falta de aire un poco, logré aguantar el lumito, ¿no? El este, ¿cómo se le dice? El steam, ¿no? ¿Cómo se le dice? El vapor. El vapor. El vapor. Logré aguantar el vapor. Verdad, un poquito como que... Puede entrar más, pero la presión está aquí. Bueno, la presión en el pecho está acá. Súper extraño. Es una sensación bien complicada de explicar. Cambié de polio porque me hace sudar un montón. Y nada, amigos, así estamos. Así estamos. No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.